Hasta en la capitana mira, mira un buzón, mira un buzón hermano, mira un buzón y con la bomba te tiran los dos barroles y con la bomba, mira un buzón, mira un buzón, mira un buzón y con la bomba te tiran los barroles y con la bomba te tiran los barroles y con la bomba te tiran los barroles ¡Suscríbete al canal!